Reporte Cien El policía asesinado este fin de semana Son municipales 12 policías municipales en este 2023 2 policías de la AMIC Y 2 de la PES Así que esto nos da un total de 16 elementos Para este actual periodo Del 1 de enero al 25 de noviembre De estos 12 municipales De Hermosillo ¿Cuántos son? Uno El que ocurrió el sábado Sí, de hecho los municipios Que más policías municipales asesinados Son San Luis, Río Colorado y Cajeme Sí San Luis, Río Colorado y Cajeme 16 municipales Bueno, 16 asesinatos de policías 12 municipales, 2 AMIC Y 2 de la Policía Estatal Ya casi, bueno, a 11 meses del año Si esto lo comparamos con otros años ¿Cómo van las cifras? Sí, el periodo anterior de 2022 Registró un total de 16 policías municipales Perdón, 16 policías De las tres corporaciones asesinados Sí Estamos muy similar En cuanto a cifras de 2022 y 2021 Pero pues aquellos periodos ya terminaron Y este, pues todavía nos queda un mes Y honestamente esperamos que las cifras se mantenga ahí Y no ocurran más asesinatos de policías Porque cada policía Como lo dice Daniel González Stable Es una pérdida para el Estado Y este Estado está perdiendo fuerza También al ver cómo estos elementos Están siendo asesinados Frente a nosotros Y también manda un mensaje importante De cómo está la situación de cuidado Para nuestros policías O sea, si ellos están para servir Y proteger a la ciudadanía Entonces, ¿cómo van a estar ellas y ellos Están protegidos en el cumplimiento de su deber? O sea, ¿qué garantía hay de que esto no se vuelva a repetir? Sí Estos 16 policías que han asesinado en este 2023 ¿Han ocurrido en qué tipo de hechos? ¿En enfrentamientos con delincuentes? ¿Como fue el sábado? ¿O también en ejecuciones directas? Cada caso ha sido muy diferente Pero en los últimos En San Luis Río Colorado Y en Cajeme Han habido estas Situaciones en que son directamente A estos elementos Y otros sí han sido asesinados En enfrentamientos armados Que esto es definitivamente Lo más preocupante para la ciudadanía Porque también la ciudadanía Está en medio de estos enfrentamientos En algunos de los casos Especialmente en municipios como Cajeme Guaymas o San Luis Que estos enfrentamientos son ya normalizados Sí Crimilda ¿Lo resuelve la fiscalía estos casos? ¿Son judicializados estos casos? Lamentablemente Muchos de estos se quedan en la impunidad Y con una gran incertidumbre para las familias Puesto que La gran mayoría de estos policías Son hombres y padres de familia Quienes están Quienes fueron en su momento El sostén más importante para sus Casas Para sus hijos Para sus esposas Entonces El que existe esta impunidad También Manda mensajes claros Para las familias En que Pareciera que Para el propio Estado No es importante Cuando un policía Es asesinado Y mucho menos Para la sociedad Porque vemos Cómo se les criminaliza En el discurso diario De que siempre se Piensa que estos policías Tenían algo que ver Con crimen organizado Y demás Cuando no Ellos y ellas Estaban en el cumplimiento De su deber Habrá casos muy específicos Que si Tuvieron algún Algún involucramiento Con crimen organizado Y se ha investigado Y se sacaron Esos datos De información Pero en otros casos Es totalmente diferente No sé si recuerdan Cuando hubo estos grupos De Viudas de policías Que se organizaron Para exigir Sus indemnizaciones El pago De las pensiones O Toda esta situación Que Ocurre Tras la muerte De un policía Que Fue más o menos Como en 2019 2020 Cuando salieron Estos colectivos A los medios De comunicación Entonces No queremos Que esto se repita Queremos que Si tengan Judicializados Los casos Que haya personas Responsables Que Realicen Los procesos Adecuados Que estas personas Estén en prisión De haber De poder encontrar Estas personas Claro que hayan Realizado Estos terribles Actos Y también Que las familias Tengan El beneficio De tener Esas pensiones De que exista Ese respaldo También por parte Del Estado Hacia las familias De los policías Por ejemplo También se les olvida Si Justamente Es lo que Te quisiera preguntar Que sistema De protección Tienen las familias De los policías Caídos Porque bueno Observo Hay policías Municipales De Cajeme Hay policías Municipales De San Luis Hay Bueno Este policía De Hermosillo Hay AMIC Y hay policías Estatales Los beneficios Que tienen las familias Hay seguros Hay pensiones Para todos Honestamente Queda un poquito En limbo Porque cada municipio Tiene Pues un funcionamiento Un poco más Diferente Sí Al menos En cuanto a Hermosillo Es el municipio Y el propio alcalde Quienes se hacen cargo De esta situación Por parte De la Policía Municipal De Hermosillo Los policías Caídos De AMIC Y PES Pues cada corporación Ve por Pues toda la situación Del velorio La situación De pensiones Hay unos Que lo siguen Peleando Tengo conocimiento De un Era un Ex-policía Pero es una situación Más o menos Por la que va Que este Ex-policía Falleció En 2020 Y todavía Para 2021 No lo he resolvido Entonces Pues son procesos Muy lentos Que quizá Deberían De agilizarse Un poco más O tener un poquito Menos De burocracia Pero Sí El tema Burocrático Afecta Bastante El cómo Se agiliza El que Tengan las pensiones Las familias El que tengan Los seguros De vida También Quizá Hay quienes No lo tienen Y mucho De esto Recae En Los municipios Que pues Tienen que Tener el presupuesto Suficiente Vaya Para poder Solventar Esta Esta situación Tener este colchón Para cuando Sucedan Estos casos Y Honestamente Los presupuestos En cuanto a policía Pues tienen Dejan mucho Que desear Sí Y Pues creo que eso Ahí lo dejaría En el caso de Amiquipe Es un poquito Más distinto Ya que Son las Corporaciones Entre comillas Más grandes Pero con un estado De fuerza Más pequeño Claro Y Crimina Bernal Muchas gracias Por compartirnos Estos datos Al contrario Muchas gracias Hasta pronto Director del Observatorio Sonora Por la seguridad Van 16 policías Asesinados En Sonora En lo que va De 2023 Reporte 100